Esta es la bonita mochila de Car, Car, Har, Car, Har La conseguí en Amazon, bailó como unos 860 pesillos por ahí Inges, interrumpimos esta bonita transmisión de La Talacha Dense 5 minutitos, dense un minutito Salimos de gira 2023, un pero que añadir Y vamos a estar en las siguientes ciudades Tecama, Satélite, Toluca, Guadalajara, Pachuca, León, Querétaro, Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México Y aquí vamos a grabar un especial de comedia Y cerramos en Puebla, la bella Puebla Ahí nos vemos Inges, compren sus boletos en la liga que les dejo abajo en la descripción Cualquier cosa, manden un mensaje, dejen ahí un Oye, que pedo con esta liga, que funciona, no funciona Ahí estamos juntos, nos vemos en un pero que añadí 2023 Este es el nivel 1 de cajas de herramientas Entonces va a ser lo básico No va a traer taladro Porque, seamos sinceros, cada rato Andan, cada rato me andan pidiendo Mi taladro, pero oye, Sandro, préstame tu taladro Eso quiere decir que No es básico, es básico como Nivel 2, yo creo que ya es nivel 2 Empecemos El martillo es lo primero que vamos a agregar Yo creo que lo podemos poner así cruzadito Pueden conseguirte un martillo más chico Si está muy grande o que se acople a su caja de herramientas El martillo más antiguo del que se tiene registro Data de 2.600.000 años El martillo transforma la energía cinética del movimiento En la energía mecánica del golpe Así que para que funcione necesitamos Fuerza y gravedad Cuanto más grande sea la cabeza Sinalpur Y más grande el mango También Sinalpur Más fuerte será el tracalé Segunda cosa importante en tu casa Como un básico Desarmadores Aquí necesitas uno de cruz Uno plano Cuando te mudas o cuando estás en tu casa Siempre hay algo que se afloja Para poner un cuadro Para algo del coche, de la bici Esto lo podemos poner aquí afuera Tercera cosa básica Un flexómetro Para medir nuestras palabras Yo creo que este lo vamos a poner adentro Este va adentro Otra cosa que no puede faltar Es el nivel ¿El nivel por qué? Porque si ya te vas a mudar Y vivir solo Tus pedas tienen que ser de otro nivel La forma de entenderle al nivel inge Se los explico así En menos de lo que canta un gallo tartamudo Consta de burbujitas En cada una con tres divisiones Entonces si está en medio Significa que está nivelado Si colgamos así Si colgamos a 45 grados Con esto Y en vertical Y en horizontal En tu caja de herramientas Es unas pinzas Necesitas unas pinzas Porque las pinzas se usan Para cuando quieres usar fuerza De sacar algo Apretar algo Darle vuelta a algo Que está más duro que tus dedos También lo puedes usar Para exprimirte los puntos negros O como les digo yo Puntos Las pistolas de silicón Creo que le voy a dar un lugar especial En este video inges Porque es una de las cosas Que yo más he pedido prestadas Les va a salvar la vida Muchas veces para pegar cosas Les recomiendo que tengan Un silicón O puede ser Un más clavos Sobre todo si tienes paredes Como de tabla roca Este es un básico El más clavos Este ruido es insoportable Nadie va a querer entrar Por favor no sigan Me van a hundir el negocio Perdón Pero no hay otra forma De hacerlo Ahora Resistor Y la tecnología alemana De Patex Crean no más clavos El adhesivo de montaje Que pega cualquier materia Esto ya es punto Y aparte inges Esto no es un básico Esto es necesario Los guantes Y los lentes de seguridad Son muy muy importantes No lo tomen a la ligera Recuerden que la seguridad Es primero Ah miren guachen Les quiero presumir Esta cinta que tengo Que un chido Esta cinta scotch Wow la cinta scotch La neta Penúltima cosa inges La perica Otro básico Penúltimo básico Hay de diferentes medidas Hay búsquenla Que se alcance Para el pinque de gas Para la manguera del baño Para la bicicleta Y como último Y como pilón Tenemos el cúter Inges El cúter es muy importante Y hay que tener mucho cuidado También Es más Hay que usarlo Siempre con guantes Cuando mandemos de sangrones Este cúter Es marca Surtex Bastante chido Tiene un mango antiderrapante Tiene aquí Un imán Por si se necesita Siempre se necesita Como un imán Dentro de las herramientas Cúter Y eso es todo inges Recuerden darle like Suscribirse Dejar en los comentarios También si Se les ofrece Alguna talacha Por ahí Con la que estén batallando Y que se pueda hacer Porque luego también me dicen Oye Como un talachandro De como echar una loza No manches Donde voy a echar una loza Cuídense mucho inges Nos vemos Denle like Síganme en Instagram Síganme en todas las redes sociales Sandro Ruiz Aquí andamios Cuídense mucho Accaso Adiós Gracias por ver el video.